Continúa el éxodo de capitalinos hacia la zona norte del país, en directo nuestro compañero Isaac Sandoval nos ofrece el informe. Gracias compañeros, en los estudios principales, así es, nos encontramos ubicados en la salida al norte, donde ya se comienza a ver varias unidades de transporte saliendo de la capital hacia los diferentes destinos que recorre la carretera CA5, miembros del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, los bomberos, también la Cruz Roja y todo con APREN, aquí a la disposición para poder atender a las personas que se van a trasladar a los diferentes destinos turísticos. Estamos viendo pues aquí actividades por parte también de la Cruz Roja, de poder brindar atención a todas las personas que lo requieran, el personal del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, esperando que las unidades vayan con la capacidad permitida para este tipo de viajes, recordando también tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. Por la hora vemos que el tráfico momentáneamente está fluido, pero dentro de poco esperamos que ya se comience a ver un mayor número de personas circulando por esta, una de las principales carreteras de nuestro país. Ya se han montado diferentes operativos en varios puntos de la misma, como les mencionaba anteriormente, pueden ver el trabajo al fondo ya del Instituto también de Transporte Terrestre, también la Policía, la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, viendo que todas las personas vayan con su documentación en regla, y revisando cada una de las unidades para que se pueda cumplir con las medidas de bioseguridad, y también ver que todas estas personas vayan con su documentación en regla. Vamos a estarnos aquí al pendiente para tratar de hacer un nuevo contacto en pocos minutos, viendo cómo va aumentando esta cantidad, esta afluencia de personas aquí en la salida al norte, en la carretera CA5, donde estamos en este momento con nuestro compañero Marvin Andino, y pues también dentro de pocos minutos estarán aquí las autoridades de CONAPREN para dar mayores detalles. Por los momentos, ahora hacemos siempre un contacto en esta misma vía carretera con nuestra compañera Madeleine Chavarría, que nos tiene pues importante información para usted que va a pasar o que su destino turístico está en esta carretera CA5, Madeleine le va a contar sobre alguna de las delicias que usted puede encontrar, un negocio, un emprendedurismo que se ha instalado en estos momentos aquí en la carretera CA5. Adelante Madeleine. Adelante Madeleine.